Te ves como una princesa. Ahora anda y pásalo bien. ¿A qué hora termina la fiesta? Creo que a las dos. ¿A las dos? Es muy tarde. No se preocupe, la traeré a la una. Regresen a las doce. Vamos, vas a llegar tarde, Osge. Nos vemos. Bueno, ya vete. Ten cuidado, hija. Me voy a cuidar mucho, papá. Que estén bien, buenas noches. Buenas noches, que se diviertan. Sí, que se diviertan. Me tenías muy preocupado, hija mía. Quédate tranquilo, abuelo. Ya me siento mucho mejor. Lo que debemos agradecer es que mi bebé está bien. Tía, ¿puedes pedir que preparen la habitación de mi hermana? Se quedará aquí. Por supuesto, cariño mío. Se lo diré a Meral ahora mismo. Así que Ali es el responsable de esto, ¿eh? Estoy muy sorprendido. Él es de hecho uno de los empresarios más exitosos del país.